Dejándome de la familia, de los amigos y tal, no me veo. La verdad. Supongo que en ese sentido priorizaría mantener a la familia y a los amigos cerca. Creo yo. Pero si llega el punto en el que me tengo que pensar eso, quiere decir que la cosa irá bien. Todavía estamos lejos de que eso ocurra, pero quién sabe en un futuro. Ahí hay una cosa clara, me estaba yendo mejor en Twitch que en YouTube, eso está claro. La mayor temporada a la que hayas llegado en Football Manager. Yo voy en la 34-35 con el Celta, que dice. Qué fumada, ¿no? No, yo máxima temporada 6 o 7, 6 o 7. Vale, Luke me han vendido, otro jugador que nos sacamos de encima. Y Cutrone, Riyen de Gianluigi Buffon, que sale cedido de Sassolo. Al Super Sassolo. Y hay oferta de la República Checa. No es plan, no. Empieza a formarse el Super Sassolo. Con el Riyen de Buffon, en la portería. El chaje es muy interesante para los italianos. Me he quedado por sacar cedido. A ver, me he dicho que me he quedado por sacar del equipo. No me debe quedar mucho ya. Pues no, no me queda mucho. Waze y Dennis Otzit. Y después creo que hay, no sé si uno o dos cedidos, que todavía no han vuelto. No sé cuándo vuelven. Don Crow. No sé si son dos temporadas de cesión. Imagino que sí. Y el otro es Yvonne en bogo. Que supongo que también serán dos años de cesión. O hasta el mercado de invierno. No tengo ni idea. Pero estos dos jugadores todavía están cedidos. Y bueno. Bueno, y Jaquel. Frederic Jaquel. Pues estos tres jugadores estarán cedidos dos temporadas. Porque si no, no. Cuando vuelvan, haremos igual que con Lugman, Wolf y el otro. Ponerlos transferibles y venderlos con la primera oferta que llegue. Vale. El siguiente partido. Como veis, es contra el Borussia Mönchengladbach. Joao Félix. Mal de forma. Muy descontento. Rodrigo. Mal de forma. Pues a Dejemi de repente se hace un hueco en el once. Ha hecho un doblete antes. No lo estoy poniendo en titular por ese doblete. Pero oye, las circunstancias se han dado así. Y el jugador tiene un hueco. Después, Bellingham. Voy a sacarlo del banquillo. Havertz. Y un Pomecano voy a sacarlo también. Voy a meter a Tonali. Y así que nos quedamos para enfrentarnos al Borussia Mönchengladbach. Contra que vamos a tener revancha. Vale, tenemos revancha. En finanzas dice cuánto dura la cesión. Ese comentario me apunto, eh. Recuérdamelo cuando cabe el partido. Si puedes. Y si no, intentaré acordarme yo. Porque no lo sabía. Vale. Bundesliga. Jornada 2. RB Leipzig. Borussia Mönchengladbach. No voy a parar hasta ganar la Champions. El FIFA ya lo hubiera conseguido en la segunda o tercera temporada. Y la verdad que... Football Manager es un juego realista en la sesión. En el FIFA en tres temporadas ganan la Champions League. Cualquier equipo, prácticamente. Joder, pues no lo hagan ellos en la primera temporada con el Inter. El Inter. Mucho que hay que ficharse a Messi y tal, pero... Inter. O con el Chelsea. Ese Football Manager es impensable. Vamos al lío, ¿no? Vamos al partido. Este partido en el Inter. Borussia Mönchengladbach va a ser diferente del de la Supercopa. Primero, porque no hay un título en juego. Y lo que hay son tres puntos. Y segundo, porque físicamente mi equipo ahora está bien. En el otro partido, ¿no? En el otro partido jugamos con medio equipo de jugadores que estaban con soltura cero. Empezando por una pareja de centrales que fue lamentable. A Betz, Pedri, por lo que sea. No funcionó. A ver qué tal ahora. Yo creo que va a ir mejor y que vamos a poder ganar, ¿eh? Confío. La de Jemi con Mbappé. Mbappé para Vinicius. Bueno, bueno. Minuto 7 del partido. Gol de Vinicius Junior. No, no. Lo de que Vinicius va por el Pichichi. No estaba de coña, ¿eh? No estaba de coña, ¿eh? Que va de cabeza, ¿eh? Va de cabeza por el Pichichi. Mira, mira cómo viene la tasa a recibir. Ahora juega Davis. La de Jemi con Davis. Mira, Vinicius. Le ha faltado esto, ¿eh? Le ha faltado esto. El inicio se está en plan estelar, ¿eh? Increíble, Vinicius. Bueno. Pero tiene balón Camavinga por ahí. Un momento. Valverde, Camavinga. Bueno. Calma, no hay prisa. Ok, busca el segundo a Davis. Ojo se rebote. Hasta va. Ya en sobre. Tira la clava es Carlos F total. ¿Cuánto ha apostado? No lo he visto. ¿Cuánto ha apostado Carlos? 5K. Has apostado fuerte, ¿eh? Me gusta. Me gusta, tío. Que haya confianza en el equipo. Es importante. ¿Cuándo tenéis confianza en el equipo? Capé, jugando con The League. Uf, estaba entrando a The Jemi y The League. No te has enterado de nada, tío. The League no te has enterado de nada. Vale. Palón para The Jemi. Vale. A The Jemi. Menuda pedrada la has pegado, Vinicius. La llegada de la más corta. Podríamos haber tenido ahí una ocasión clara. A Kylian abriendo para Valverde. No llega ese balón. Y con Kylian en Mbappé. Tira Mbappé dentro del área. Pone centro. Tapa la defensa. Y será Sancho el que la ponga en juego desde la esquina. Diría que ha peinado The League. Y se ha ido fuera. 76% de posesión. Dos tiros, dos oportunidades. Un tiro y una oportunidad para el Borussia Mbappé. Bueno, se ha hecho el Clash Batch. Pero está clara una cosa. El partido es completamente diferente del de la Supercopa. Ya lo avisaba yo de que... En la Supercopa hemos tenido muchas bajas. Aquí estamos con el 12 titular prácticamente y... La cosa. Tenemos un Vinicius arriba, que no es Caicedo. Y que está en modo pichichi, ¿no? Igual que Suárez con el Atlético. Pues Vinicius está ahora mismo igual. Está en modo pichichi. ¿Qué me decís? Yo siempre confío. Pero como siempre lo digo, es votar por el equipo que tú llevas. Y cuela muchas veces mejor. Al final es una apuesta. En las apuestas tienes que ser inteligente. Y a veces te sale rentable eso. Apostar poco. Al menos probable. O centro de Davis. No va a llegar Mbappé. Se atrapa a Jan Sommer, que lo da arriba. Pero no que pone Haaland. Paran. Y viene ahí. Muy alto para ganar esos banales por arriba. Mbappé para de Jemi. Ah, de Jemi. Lo que has fallado. Se ha quedado... Ah, no, 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 no. Que ha salvado Sommer. No ha fallado. Que ha salvado Sommer. Bueno, me da a mí que va a ser la última jugada de Vinicius en el campo. Está también de de Jemi. Se ha preparado Albert del centro. No va a llegar a Vinicius. Sigue jugando a Borussia Mönchengladbach. Y yo voy a preparar ya los cambios. Vinicius 48 de forma. Está muerto. Está muerto vivo. Davis está más cansado. Así que Tonalida en punta. Y Kukuné ya a la derecha. Y el último cambio, pues efectivamente va a ser a de Jemi. Claro, la cosa es Florian Beards. A ver, SMCO. Esta posición es de medio centro. Es de interior. Ya veis que pierde. Así que... Si pierde, puede jugar ahí. ¿Vale? La condición para jugadores que estoy cambiando de posición y que los voy a poner en una posición a la que no estoy cambiando. Es que si pierde, puede jugar ahí. ¿Vale? Buena recuperación. Va lo mal espacio para Mbappé. Y Mbappé, que no va a fallar en la definición. 0-2. Mbappé empieza a dar guerra a Vinicius. A Dejemi, por cierto, con los dos goles de antes. Creo que ha superado sus goles en la pasada temporada, que fueron un total de 0. Así que sí. Efectivamente, superó los goles que marcó en la pasada temporada. Mucho juego con A Dejemi. A Dejemi me está gustando. Me está gustando A Dejemi. Es un jugador muy rápido para jugar ahí en el medio. Que llega bien. Y que va a definir bien por qué es el antero. Uh, que bien acortado Gravenberg. Que bien acortado ese balón Gravenberg. Muy bien, Gravenberg se va a fianzar como titular. Entonces, titular ya es el mejor central a día de hoy. Y está a punto de cambiar de posición. Sancho. Y balón para Mbappé. Abre para Cucurella. Dentro va a ser córner. Lo va a poner en juego Jadon Sancho. Bueno, al remate ha sido Mbappé. Cero fuera. Pero ganamos el partido. Ganamos. Y cómodamente. Ganamos cómodamente a Boulos Amos y Lampage. Que no ha llegado. Ha tirado un tiro. En la primera parte fue. Ni siquiera recuerdo qué tiro ha sido. Lo que sí sé es que... Hemos sido superiores. Claramente a Boulos Amos y Lampage. No ha tenido nada que ver este partido con el de la Ida. Donde... Tampoco es que no ha llegado demasiado. Pero bueno. Cuando llegaron mi defensa fue un desastre. Y acabaron marcando con mucha facilidad. Lo que era de Jemi es que la competencia en el medio es muy fuerte. Es que claro. Es que ahora mismo a Jemi ha sido titular. Y ha sido titular a Jemi. Pero... Es que Trento Alexandra no es jugador de la plantilla. Te quedan todavía un par de meses de lesión. En cuanto vuelva vas a titular. Pues tiene por delante a Joao Félix y a Rodrigo. Me tuve que ir a otro directo. Pero no te preocupes de dar que no era de la competencia. Era de Insta de una amiga. ¿Puedo conocer a esa amiga? Es coña. Es coña. No, si es por eso estás perdonadísimo. Vale, ha avanzado una semana. No sé si vamos a recibir alguna oferta más. Lo que sí recibimos... A ver, a ver, a ver. Me interesa esto. La convocatoria. Ucurilla convocado como extremo derecho con España. Sancho. Mbappé que sigue siendo delantero. Donaluma. Tonali convocado como extremo izquierdo. Félix como medio centro defensivo. Joao Félix sigue siendo segunda punta. Rodrigo Vinicius como extremos derechos e izquierdo. Valverde convocado como extremo izquierdo. Y Davis como extremo derecho. Ahí lo vemos, eh. Ahí, ahí lo vemos. Pues de momento un comienzo realmente bueno. Realmente positivo. Y vamos a cerrar el mes de agosto. Y el directo de hoy con un partido frente al Hamburgo. Hamburgo. Queridos amigos. Joao Félix debe dar. No sé qué le pasa, tío. La otra vez cuando se lesionó a Alexandra Noel igual. Cada vez que entrena, tío. Un cansancio increíble. No juegas. Pues no juegas, tío. No juegas. Lo siento. No juegas. Upamecano igual. Un cansancio increíble. No te convoco. Pues no te convoco. Me llevo otra vez a Tonali. Llevas tú. Y el resto. El equipo está perfecto. El equipo está en perfectas condiciones físicas. Y si están perfectas condiciones físicas. Vamos a intentar mantener este hombre. No hacer mucho cambio. RB Live, Zigamburgo. Vamos. Al lío. Ese me da, tío. Menor aún. Pero apellido cuánto tiene. Cierto, Santino. Me he olvidado, tío. Me he olvidado. Mira, de hecho me lo voy a apuntar aquí. Finanzas. Excepción. Lo voy a apuntar aquí para mirarlo ahora. Vale. Rodrigo perdía ese balón. Sigue la jugada. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Gol. El disparo. A córner. ¿Cuándo te anuncian para Mundo Pixelmon 2? No, no creo que me anuncien, eh. No creo. Lo he jugado yo nunca a Pixelmon, eh. Lo que es el mod dentro de Minecraft. No lo he jugado nunca. No lo he jugado nunca, pero me molaría. ¿Por qué no? Davis, así sea la portería que nada lo convoca. Pues sí, la verdad que sí. No tiene mucha competencia. Ha marcado Eduardo Camavinga. Que no es un jugador que acostumbra a hacer goles. Los laterales no acostumbran a hacer goles. De hecho, Camavinga diría que no marcó ningún gol. En la primera temporada, Camavinga no marcó ningún gol. Y Sancho tampoco. ¿Y los otros? ¿Los suplentes? Mira, Greenwood marcó un gol, pero creo que no fue de... No fue jugado con el lateral. Pues... Mira, pues... Primer gol de un lateral, un poco raro, pero ahí está. Tiene instrucción de quedarse atrás. Pero esta vez, pues hombre, no me voy a quejar. Buen balón de Vinicius para Mbappé. Que salva la salida del portero y marca el segundo. Bueno, a pases de Vinicius. Que no ha marcado todavía, pero ya ha dejado ahí asistente. ¿Conoces a Tense el rompe teclados? Bien. Ni idea. Callaba Davies. Davies tendría que haber pasado antes, eh. Eso ha sido a falta. Sí, Pixelmon, sí, claro, este es para jugar con amigos. Bueno. ¿Vale? Qué ha pasado ahí, pero nos llevamos a la mano nosotros. P, pierde, recupera del I, de nuevo alma P. El I. De momento falta por marcar Fede. Fede y Davis, tío, que ya les pedía yo goles la pasada temporada y no marcaron demasiado. A ver si se activan un poco en esta. Ya empezando la temporada, los dos adaptados claramente a los extremos. Así empiezan a dejar más cifras. A goles, sobre todo. Alí. Vamos para Vinicius. Vinicius ponía el pase para Rodrigo, que no ha llegado por muy poco. Ahora hay que saltar la presión. Recuperamos ese balón. Davis. Lo había hecho bien, Davis. Lo había hecho bien, lo había hecho bien. Lo había, en pasado. Lo había. Después se equivocó. ¿Qué me decís? Darko lo mucho que sabe de Pokémon sería un crack. Tampoco soy ningún experto, pero... Así que me gusta bastante, los he jugado todos y... Me gusta bastante, sí. De hecho hace tiempo que no juego. Hace tiempo que no juego y viendo que hace poco subí el Pokémon Escudo Hardlock, me han entrado como ganas un poco de jugar. ¿Algún hack rumbo o algo? Un buen balón de Mbappé para Vinicius. Yo no podía abandonar el partido sin su gol. Vinicius que se lleva otro golito por la casa. Y... Nosotros que... Empecemos otro partido más. Almada al campo, por favor. El Almada es media punta, pero ahí al interior también puede jugar. Florian Beach por otro lado. Voy a cambiar de lado. Y me queda un cambio más. Que va a ser... Tonali o Cucurella en punta. Voy a sacar a Cucurella porque tiene soltura. Tonali no. A ver si he entrenado un poquito. Gol de Vinicius. Corre, pido un deseo. ¿Cómo que pido un deseo? Apey, tú has estado perdidísimo. Vinicius ahora mismo es el pichichi de la liga. Pocas bromas con Vinicius. Pichichi de la liga. Cinco goles lleva. Patrick en la jornada inicial. Un gol... Antes contra la Borussia Mönchengladbach. Y otro ahora contra el Hamburgo. Poca broma con Vinicius. Poca broma, eh. Poca broma. Por ahí ya está en posición de fuera del juego. Apey. Esto es un universo alternativo. Aquí Vinicius es un delantero top. Lleva ya cinco goles. Y va... A por el pichichi. Y yo voy a ir a por el pichichi de Vinicius. Uno de los objetivos de la serie. Uno de los objetivos secundarios, digamos. Era que Vinicius fuese pichichi. Estamos caminando a hacerlo. Y otro objetivo secundario podría ser... Ser el equipo menos goleado con Haaland de central. Con Haaland y Havertz. Fue imposible. O no. La verdad que no recuerdo cuántos goles nos metieron. Pero yo creo que fueron bastantes. Yo creo que nos fuimos en el equipo menos goleado. Pero esta temporada con Haaland solo. Y con Gravenberg. Que es mejor defensivamente. Quizá podríamos ser el equipo menos goleado de... De la Bundesliga. En todo caso. Eh... Hemos vuelto a ganar. Sumamos tres de tres. Solo. Borussia Dortmund. Bayer. Y nosotros. Hemos conseguido ese pleno. Y... Vinicius. Pues es el pichichi empatado. Y Movile. Te podrías haber quedado en tu casa. Movile. Te podrías haber quedado en tu casa. Hay un problema. Es que el Bayer se pasea por esta liga de tal forma... Que golea muchas veces. Y tanta goleada del Bayer... Pues... Va a hacer... Que sea complicado conseguir el pichichi de Vinicius. Pero bueno. Lo intentaremos. Iba... Iba a decir algo. Bueno sí. Que el Bayer... Que se pasea por la liga. Pero la pasada temporada no se pasea por la liga. Tuvo muchos problemas. Y de hecho fuimos campeones. Porque el Bayer hizo una temporada muy mala. Y en una temporada normal del Bayer... Nosotros... No habríamos ganado la Bundesliga la pasada temporada. Esta temporada. Si el Bayer tiene una temporada normal... Vamos a necesitar más puntos para ser campeones. Esto... Esto es así. Toda la cesión. Cierto. Finanzas. Esto es... Finanzas. Eso es aquí ¿no? Finanzas... ¿En qué parte se mira exactamente? ¿Excepciones? En finanzas. ¿Pero en finanzas dónde? Ah, joder. Vale. Vale. En las finanzas que vienen en el menudo de plantilla. Césión por un año. Ah, mira. Aquí está. En bogo. Césión por dos. Taquel. Césión por dos. Y el otro... 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 Vale, 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 vale. Ubicado y confirmado que los tres... Tienen cesión de dos años. Y es por eso que todavía no han vuelto a la plantilla. Volverán... La próxima temporada. Yo voy a acabar en mercado. Vamos a acabar en mercado. Y con eso en principio dejamos el directo de hoy. No hay más ofertas, no hay nada... Pues nada, no hay más ofertas. No se quedan muchos jugadores... No se quedan muchos jugadores en plantilla, eh. Al final solo se quedan un par de ellos. Se queda... Denis Otsic. De Yende Zlatan Ibrahimovic. Y se queda... Till Weiss. Filial. Por cierto, hablando del filial. ¿Qué sabemos del filial? Bueno, sabemos que hay varios jugadores por aquí. Y... No hay ningún ojeador ahora mismo activo... No. Pues... Lo va a ver. Lo va a ver. Vamos a mandar un ojeador. Pues en próximos directos iremos viendo... Esos jugadores que llegan. Ya de este mercado... Poco más hay que ver, es verdad. No hay nada más que ver. Ya las ofertas que lleguen vienen fuera de tiempo, así que no... Sirven de absolutamente nada. Y nada, se acabó el mercado. Se acabó el mercado. Ha sido un mercado de ventas. Hemos vendido a los jugadores que volvían de cesión. Hemos conseguido sacarlos todos. No eran muchos, eran tres. Y me alegro. Y después de nuestro jugador del filial, hemos conseguido ceder a varios. Incluso hemos cedido a... Aquí al Rigen de Buffon. Que se ha ido al... A solo. Premio al manager del mes. Gracias. Y bueno, no hay mucho más que ver. Por último, si queréis. Podemos echar un ojo, como me había dicho por ahí William. El tema de... Sí, el tema de mirar los planes de desarrollo. A ver cómo van nuestros jugadores. Hacemos un repasito así final. Y lo dejamos. Los cambios empiezan... Bueno, no empiezan aquí, porque como venga... Ya estaba cambiado a la posición de... Lateral izquierdo. Upamecano, 152 semanas. Mira. Vamos a ir viendo las semanas que le quedan. Y voy a ir comparando con las que le quedaban al comienzo del directo. Mira, Upamecano, 10 menos. Ha bajado 10 semanas. Delic está ya cambiado. Aquí no hay nada que ver. Pedri, 162. Que son 10 menos. Vale. Gravenberg, solo 8 semanas. Se nota que está el titular. Son 15 semanas menos. Ha bajado 15 semanas. ¿Y cuántas semanas hemos avanzado? Vamos a comprobar cuántas semanas hemos avanzado. Tiene pinta de que son 10, pero... Es una semana hasta el 8. 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8... Son 8 semanas. No llega 9. 9 semanas sería aquí. Día 2 serían 9 semanas. Son 8 semanas las que han pasado. Y hay algunos jugadores que han avanzado 10. Los 15. Vamos a seguir viendo. Iba por... Iba por Pedri. Iba por Pedri, ¿no? Gravenberg... Bellingham, 81. Judd Bellingham. Judd Bellingham, 81. Ochoa, se ha bajado. 31 semanas ha bajado. 31 semanas, Bellingham. Alexander Arnold. Vale, Alexander Arnold no se si está entrenando o no se que está haciagete. De hecho, a bajado de media. Alexander Arnold llegó a tener 92, creo. Bajó a 91, ahora ha bajado a 90 Pero vamos, es cuestión de que cuando se recupere Entrene otra vez Simon son 36, son 9 semanas menos 126 Para Thiago Almada A ver si lo encuentro Para Thiago Almada, 113 Thiago Almada ha aumentado Thiago Almada ha aumentado 13 semanas Uno de los que ha subido Averts, 254 Baja 10 Virts, 238 238 Pues ha subido 32 semanas 338 Sancho Ha bajado 97 Ha bajado 97 semanas De gratis Caicedo 46 Ha bajado Ha bajado 14 Ha bajado 14 No está nada mal Wabangituka son 233 Ha bajado 10 Gringos son 326 Ha subido 51 Ansufati 310 Ha bajado 9 Donali Donali entrenaba filigranas Anda Tú ya estás cambiado Valverde 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 Inicio 24 ya solo Vinicio Inicio le quedaba en 48 Ha bajado la mitad 24 semanas ha bajado En un periodo de 8 Ha bajado el triple Pero ya está cambiado también Rodrigo 139 Rodrigo Goez Ha bajado un total de 14 semanas Bien Davis Cerro de entrenamiento Dejamos ese no Ese que más rápido le sube Le dejamos ese 79 para Joao Félix Que ha bajado 12 Adeyemi 94 Pues ha bajado 34 Ha bajado un total de 34 semanas Estos jugadores Son los jóvenes Haalan 316 Ha bajado 13 semanas Algo es algo Mbappé ya solo le quedan 9 Mbappé ha bajado un total de 17 semanas Solo le quedan 9 Creo que es el que más cerca está en ese momento O bueno Hello Gravenberge Y con esto Queridos amigos Pedimos el episodio Con ese Mbappé Que era El último por ver 9 Mbappé y Gravenberge 8 Van a estar a la par Para cambiar de posición Estos dos Jugadores El próximo directo Podemos tener Vinny de Fe Podría ser Podría ser Sí, sí, sí Podría ser Vinny De un título delantero Ya en el siguiente episodio Parece que Mbappé Y que Gravenberge Van a estar ya cambiados de posición Y bueno Pues es un avance Es un avance Poco a poco Todos van a ir cambiando de posición Eiremos teniendo un equipo top Nada más por aquí Espero que os haya gustado el directo Ojo, ojo Piénsalo del loco en directo Y me alegro que vaya bien Eh, eh, eh ¿Cómo que loco en directo? Eh, no he leído yo eso, eh ¿Dónde me han dicho eso? No lo he leído yo Wow, loco en directo Uy Uy, eh Interesante eso Interesante eso, eh Carlos Lo que pasa es que cuando he hecho directos De Pokémon y tal No he ido tan bien, eh Ha costado Ha costado más, eh Ganchar A la gente Pero bueno Se puede ver Se puede ver A lo mejor un día probamos Eh, aunque seamos menos Nada más Vale, dejamos el directo aquí Espero que os haya gustado Si es así Si estáis en YouTube Dejad un like Quedadme en Twitch Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Chau